Música Hermanos, como no alabar al Señor, verdad? Si además de que nos quita el calor un poco con esta lluvia fresca, también limpió. Esperemos que limpie la contaminación, verdad? Que feo que estaba esto. Pero vean, Dios nos cuida, nos manda esta lluvia que nos da más limpieza en la ciudad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor con este canto que no puede ser más adecuado para el día de hoy que se llama Te doy gloria. Música 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 Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Tan glorioso Eres Jesús Es tu poder Tu y tu cruz De quien te salvó Te rescató Por un momento Ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús 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 ha vencido Te doy gloria, gloria Te doy gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy 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 gloria Vuelvo en mi corazón Buenos Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Buenos Dios, buenos Dios Siempre fiel Y aún sí, si mereceré Su sangre derramó por mí Me llenó de su presencia Y ahora puedo compartir Que su amor nunca termina Y su favor siempre me dará Vuelvo en Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Vuelvo en Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Vuelvo en Dios, vuelvo en Dios Siempre fiel No puedo entender Lo que planeas para mí Mi dueño eres tú Y por la fe veo claramente fiel Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor En la oscuridad brillará su amor Hermanos para continuar alabando a nuestro Señor Tenemos muchas gratitudes el día de hoy Y que mejor que poder expresarlo también con la música Con el canto Bueno es Dios, siempre fiel 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 Solo en tu amor está la vida Solo en que hay gracia y perdón Jesús es puente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo ve Señor es el camino al Padre, Él es mi buen pastor Jesús es puente de gracia y de perdón, es el poder y molado amor Amor es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Te has traído Jesús, en positivo y cautivo, me entiendo entre toda paz Te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón Jesús es puente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo ve Señor es el camino al Padre, Él es mi buen pastor Jesús es puente de gracia y de perdón, es el poder y molado amor Amor es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Quiero levantar a ti mis manos Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor Tiene este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí De mí, de mí, de mí Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Que en este lugar de tu presencia Que en este lugar de tu presencia Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí, en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Tú no me necesitas, pero me amas No me debes nada, pero todo me das Y es que me amas tanto, que hasta respetas mis decisiones Aunque locas sean Qué débil me siento en tu presencia Y qué pequeño soy Que hasta pena me da que te hayas entregado Completo para que vida eterna pueda yo gozar No entiendo tu amor incondicional Será que así no sé todavía amar No entiendo tu amor incondicional Será que así no sé todavía amar Nunca te has cansado de llamarme Aunque yo no quiera contigo hablar Y luego en las tormentas vengo y te molesto Como no lo hago cuando estoy en paz Ay perdóname Señor Porque he sido mal agradecido Hasta no dar más Vengo ante tu altar No entiendo tu amor incondicional No entiendo tu amor incondicional Será que así no sé todavía amar No entiendo tu amor incondicional Será que así no sé todavía amar Tú no me necesitas, pero me amas No me debes nada, pero todo me das Yo te necesito, yo te amo Y solo a ti mi vida quiero entregar No es una molécula de lo que haces yo Pero es lo mejor que te puedo dar No quieres sacrificios que yo haría Quieres una vida rendida ante tu altar No entiendo tu amor incondicional No entiendo tu amor incondicional No entiendo tu amor incondicional Será que así no sé todavía amar No entiendo tu amor incondicional ¿Será que así no sé todavía amar? ¿Será que así no sé todavía amar? Amar 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 Para siempre, amén La alegría del Señor Es nuestra fuerza A Él toda honra y toda gloria Todo domina y majestad También merece A Cristo para siempre Amén Celebra al Rey Y ensayar al Rey En el cielo Con tu adoración Celebra al Rey Y ensayar al Rey Adora al Señor Celebra al Rey Y ensayar al Rey En el cielo Con tu adoración Celebra al Rey Y ensayar al Rey Que es necesario ya De caminar De caminar De caminar Cielo con tu adoración Celebra al Rey Exalta al Rey Adora al Señor Celebra al Rey Exalta al Rey Mueve el cielo Con tu adoración Celebra al Rey Exalta al Rey Y es necesario ya De caminar 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 Altyaz De caminar CC por Antarctica Films Argentina